Soy un enamorado de mi campo, es muy bonito, la zona acá, la gente, el volcán, el lago, todos los días levantarse en la mañana es algo diferente. Yo me llamo Mauricio Martínez Werner, de acá de Volcán, de la comuna de Puerto Octay, junto a La Chacra, agricultor, lechero, una empresa familiar, junto a mi señora y mi hijo Mauricio Martínez, junior de la OZ. Desde pequeño estoy trabajando junto a mi padre y luego descubrí que me gustaba mucho esta área de trabajo y me apasionaba mucho, por lo que decidí estudiar agronomía en la Universidad Austral. Bueno, no es fácil trabajar con el hijo porque ya son otras ideas, es una generación más nueva, ya me molá. Yo no tengo estudios universitarios, he aprendido a punta de borrazo, pero la escuela de la vida es muy buena. Este es un predio que se diga a la producción de leche. Hoy contamos con una masa de 500 vacas en producción y hoy en día es complejo porque cada vez hay menos mano de obra que quiera trabajar en el campo. Entonces tenemos que tratar de hacer más con menos gente. Respecto al carro Hustler, nos permite trabajar con una sola persona para realizar el suministro de alimentos a los animales, cosa que antes nos llevaba mucho más tiempo y con mayor cantidad de personal. Mediodía teníamos todo listo, mientras que antes pasábamos el día completo suministrando alrededor de 20 bolos en pleno invierno. Sí, mi hijo tuvo razón en esta inversión. Fue un buen acierto, la verdad, muy bien. El carro Hustler para el alimentador era una idea que tenía yo hace mucho tiempo y este sistema era mucho más práctico y nos permitía forrajear en la pradera y no en el patio de alimentación, generando así menos daño a las pezuñas de las vacas. Muchas veces hay que saber llevar las ideas porque uno como joven también tiene mucho ímpetu y quiere hacer muchas cosas. Al final me he dado cuenta que se paga con crece y no me reclama, no me dice estoy cansado. Es una muy buena herramienta, ha sido para el campo y ha funcionado de maravilla. Con el tiempo se fue dando cuenta que era muy práctica y fácil de usar, entonces a él mismo le gustaba salir a hacer la labor todos los días porque podía hacerla solo, no necesitaba a nadie, entonces eso era muy bueno. Bueno, se ve una máquina sólida, firme, buen material, buen fierro, sencilla de trabajar, no tanta tecnología que, pucha, cuando hay más mucho botón uno de repente o la misma gente se confunde, entonces tiene que ser algo simple y funcional. Lo bueno que se puede utilizar con cualquier tractor, no necesita mucha demanda de potencia, es simple, cualquiera la puede manejar. No ha dado ni una falla del tiempo que la tenemos, ya cuánto, un año o más, dos años. Contentísimo con la máquina, muy bien. Ahora está feliz, le gusta mucho. Es una buena inversión, la verdad que vale la pena hacerlo. Bueno, trabajar junto a la familia es bonito, es desafiante. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Dios, agradecerle más que nada y de estar contento de estar en este lindo paisaje o en esta parte del mundo acá, feliz. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina